Esto va para que lo sepa el presidente y lo sepa todo el mundo, que aquí el departamento de DCRIM está abusando y que se tenga, que no fue un intercambio de disparos y no lo agarran con nada, para que no ponga que fue un intercambio de disparos porque él llegó y lo mató, él llegó, lo arrastró y después lo mató, que él tiene todos los golpes y tiene todas las cosas, que se haga justicia, está abusando y queremos justicia, que eso no se va a quedar impuno. ¿Usted era de él? Amigo. ¿Amigo? ¿Usted lo conoce desde pequeño? Sí. ¿Cómo era el niño? El niño a veces era medio travieso, pero el niño era tranquilo. Asesinó un sobrino mío de 14 años, llamado Tiki, ese abusador, y él dijo que él mató a ese y que él sigue matando cualquier cosa que me pase, y ese fue un niño de 14 años y justo que lo vean, que él primero lo arrastró y le dio muchos golpes. Y tenemos siete testigos, toditos menores de edad, que estaban juntos ellos, jugando balita. Y ellos acarriando a otros delincuentes, agarraron a este niño y los mataron. Y allá hay testigos de más, nada más que ir al barrio Villa Liberación. Dime, Mara, ¿qué pasó con el caso? Bueno, el muchachito estaba en la cancha, mi sobrino, como con siete o ocho muchachitos más, él llegó enfurecido y le bajó a tiro de una vez. Lo agarró, le bajó a tiro, le agarró por las dos manos, le dio un tiro directamente en el pecho y dijo que él lo mata y que él sigue matando. Ese niño de 14 años que apenas empezaba a vivir, que no disfrutó su vida, no gustó porque los que tenían eran 14 años y ese policía ya hacía rato que le tenía odio. Es un asesino, es un criminal, un abusador que no se tentó ni de siquiera de sus hijos si es que tiene. ¿Eso no fue un perro que él mató? Él no fue un perro, él tenía familia y somos nosotros y queremos justicia. Queremos justicia por ese abuso que está pasando en la justicia, que por eso es que dicen que la justicia es una mierda, una maldita cagada porque está apoyada por todos ellos, abusadores toditos. ¿A qué hora fue eso? Eso fue anoche, como en eso de las ocho y pico de la noche. Ese abusador, mi sobrino ni hubiera cenado. Dentro de una casa, lo agarró y lo mató. Ese abusador le dice que él mate y que él sigue matando. ¿Cómo se llama el niño? Que Titi se llame el niño. ¿Titi, el nombre de Titi? Sí. ¿No tiene apodo? ¿Ese es tu apodo? Titi, pero su nombre verdadero. Juan Graviel. No, yo lo que quiero es que se haga justicia porque eso es un niño muy inocente para eso. Ningún policía de experiencia ni nadie hacía cosas así. Ni los tígeres que eran tígeres ahí que él era marqueado le ponían caso porque era demasiado niño, a lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo es eso. ¿Y qué se debe de hacer justicia? Considero yo.